A parte de este contrato se va a la corrupción. Tenemos 600 millones de pesos pagados en tres años por un contrato de alumbrado que no tenemos ni siquiera una de cada dos calles. Menos de cada una de dos calles está alumbrado en Puebla y no lo vamos a permitir. Vamos a trabajar de la mano de las altas tecnologías para que nos brinden mejor iluminación y mejor alumbrado para todo y cada una de las casas de Puebla, pero por supuesto para todo uno y todos los colegios que existen en Puebla, que ustedes son la parte más importante. Alejandro tiene un plan muy importante de la recolección pluvial y va a ser parte importante de la mano de estas grandes escuelas, de estos grandes centros escolares, bachilleratos, guíndel, para poder recuperar el agua y dar el servicio hídrico a todos y cada uno de nosotros. Vamos a trabajar de la mano de la tecnología para que todo Puebla tenga una Puebla del futuro.